Yo recuerdo, he pasado por muchos centros, psiquiátricos como no psiquiátricos, hay centros en donde yo he estado, que cada uno tenía algo, o algo en favor o en contra. Mira, yo estaba en un sitio que era como tres chalets, ahí yo aprendí a agarrar, a fregar, a todo eso, a ser responsable de como una ama de casa. Y de ahí empecé a cuidar animales, etcétera, etcétera, y era más ameno. Al llegar al siguiente sitio, era ya un psiquiátrico. Entonces, ahí eran contenciones, malos tratos, he pasado, me han pegado, me han acribillado amenazas, insultos, cuando había contenciones, a malos tratos como monitores, como enfermos. Yo creo que con todos los psiquiátricos que he tenido yo, que he vivido desde hace mucho tiempo, lo que más me, lo que más recuerdo, pues que mucho, mucho dolor, porque si ya tienes malos tratos en primer momento, muchas pastillas, muchas inyecciones, muchas contenciones, restricciones de todo tipo, con el dinero, con el tabaco, con todo lo que te puedas imaginar. Si cometías un error, pues tomaban responsabilidades contra ti. Entonces, también con la comida, también si tú no te comes esto, te lo tienes que comer. No te lo metían en la boca, pero te obligaban a comértelo, te forzaban ahí un poco a decir o te lo comes o no te mueves del sitio. También el tema de los bancos, no podemos acceder a nadie que seamos enfermos mental a los bancos. También el dinero, o nos dan 3 euros o 5, no podemos manejar nada de dinero que sean altas cantidades, solo muy pequeñas cantidades. Entonces, allí tenía un taller o la recepción, o si no, los bailes no te dejaban otra opción más mejor o más divertida, te tenían encerrada y ahí bien sujeta. Hasta que yo he podido salir, como varias compañeras, por la puerta grande. que son muy difíciles de hacernos un psiquiátrico. Que alguna gente, los monitores pueden tener, o vosotros que no sabéis, que estáis estudiando, que estáis haciendo tal... Una persona normal tiene más prioridades que una persona como nosotros. Nosotros no podemos acceder a nada, ni en el banco, ni en el dinero. Y además, nos dice lo que tenemos que fumar, lo que tenemos que hacer, etc. Lo que quería decir es que la libertad en cualquier centro, o piso, o residencia, o psiquiátrico, no tenemos las mismas cosas o probabilidades que puede tener una persona normal. Una persona normal puede hacer lo que le dé la gana. Ir a su casa, salir, gastarse lo que le dé la gana, hacer una vida diaria normal. Nosotros no. Al contrario. Tenemos unas normas muy estrictas. No podemos hacer nuestra vida como quisiéramos hacerla. Porque tendré una pequeña discapacidad, pero no nos merecemos que nos maltraten. No. 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 No.